La responsabilidad está en mi espalda Estrujo en la pista cuando la línea es malva La gente está muy lenta pero mi mente encalma El lugar que te lleva y nadie se salva Mírame al tiempo que no tolero El dinero no puede comprar, va a ser inmensar Aunque no pares de hablar y imitar Sabes que no puedes, aunque quieres tener mis poderes Ser clanes y nosotros pasemos en la noche Vemos ocultos, Franco y yo manejando asuntos Siempre juntos, escozada en la eternidad Viendo el sonido que te hace libre Traje la sangre, regreso calibre Mirando al cielo que se pone negro Celebro que tengo el cerebro para invadirte Celebro que tengo el cerebro para invadirte Contra la espada y pared Mi nombre por ahora tiene la importancia, guarda la distancia Mira mi trabajo tiene elegancia Detecto la ansiedad, escapa libre, corre, busca libertad Ser un avatar, conocer, caminar Puedes ser la creación donde llegas ¿Quieres seguir? Yo te puedo conseguir un tiempo Pero para eso libera el exceso, dame del acceso de vida Respira ignorando la meta, hasta me mostro el sueño Busco una salida Espera que te diga que hacer, si uno puede perecer Todo puede merecer, todo puede complacerte Respira profundo, sumerge tu alma Toma cada cosa que te calma Contra la espada y pared No vas a encontrar piedad en mi Y es que levantarte es la parte del arte, que va a ocuparte y darte el amarte Sin confusión, das tu corazón, es por pasión, es rapero traidón Y cuenta la historia y la gloria, de la escoria que logró la euforia Y así fue la leyenda de Estela Pero Bueno, que no dejó de ver el bar subveniano Y ahora levantando el latino power Tira, respira y confira, que la gira dirá quien se llena de ira Tú, carrera congelada como un iglú, le pusiste nombre pero no se vio la cruz Pescozada, familia destacada por la lucha en la jornada Contra la espada y pared, así vive, así vive, desmorirás de ser Tú vas a encontrar piedad en mí, contra la espada y pared Así vive, así vive, desmorirás de ser Tú vas a encontrar piedad en mí, ven y vívelo Contra la espada y pared, te morirás de ser Contra la espada y pared, te morirás de ser Contra la espada y pared, te morirás de ser Contra la espada y pared, te morirás de ser Con el título de la espada y pared, te morirás de ser